Desde el Centro de Convenciones Olof Palme Huracán fue partícipe de la XIX Exposiencia Tecnológica Nacional y Feria de Promoción de Pequeños Emprendimientos organizada por el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología CONICID en conjunto con el Consejo Nacional de Universidades CNU la cual fue desarrollada bajo las normas de seguridad establecidas para evitar el contagio de la COVID-19 En esta significativa actividad Huracán fue representada por los cuatro recintos universitarios los cuales presentaron seis destacados proyectos investigativos y de emprendimientos Mi proyecto inició hace poco, era solo hornado de maíz pero no teníamos lo innovador, que cuál era la idea innovadora pero se me ocurrió a mí nexarle lo que es el cacao artesanal Mi investigación parte desde la metodología del CRISAC para mí fue muy curioso el permitirme compartir con estas mujeres el poder conocerlas, convivir con todas ellas y poder saber desde sus sentires a seres y saberes de cada una de ellas El proyecto es una trampa de grasa, un tipo de filtro que ayuda a que todos esos residuos de nuestro lavaplato no caiga directamente al alcantarillado y hasta evite una contaminación prolongada del ambiente Mi proyecto consiste en la elaboración de mapas colaborativos es un proyecto de investigación basado en la asignatura de cartografía social Bueno, lo realicé con cuatro escuelitas donde los niños lograron identificar los diferentes peligros que existían a partir de utilizando la herramienta Google y Hair Pro Mi proyecto consiste en la elaboración de chocolate y licores artesanales 100% artesanal El chocolate lo ofrezco al 50%, al 70% o al 100% todo pues al gusto del cliente y el licor es un licor 100% artesanal al 33% de alcohol Tengo licor de cacao y de café robusta Esta institución de educación superior seguirá fortaleciendo estos procesos investigativos para formar profesionales comprometidos con la ciencia y la innovación que contribuirá al desarrollo de la costa caribe nicaragüense La participación de los estudiantes en estos procesos investigativos es tan importante como la participación de los docentes investigadores Para el futuro la expectativa es que estos jóvenes que hoy están participando en procesos investigativos como estudiantes en el futuro van a estar integrados a instituciones caribeñas con capacidades investigativas que van a significar un tremendo aporte para el desarrollo de nuestra costa Para Huracán, Dara Contreras Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!